¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tómi no, mi tómi no, mi tómi no, mi tómi no No, 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 es tuyo, es mío, mío, mío Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tuyo, sí Es nuestro de los dos Mi almohada, mi almohada, mi almohada, mi almohada No, 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 es tuya, es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Si, 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 es tuyo, es veces de los dos Mi pelota, mi pelota, mi pelota, mi pelota No, 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 es tuya, es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tuya Es nuestra de los dos Mi pelota, mi pelota, mi pelota, mi pelota No, 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 es tuya, es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tuya Es nuestra de los dos Quiero mi auto, quiero mi auto, quiero mi auto, por favor ¿Quieres el naranja, rojo o azul? El rojo, papi, por favor Quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo, por favor ¿Quieres amarillo, rosa o verde? El verde, quiero, por favor Quiero helado, quiero helado, quiero helado, por favor ¿Quieres naranja, rojo o violeta? Quiero el naranja, por favor A cepillarse, a cepillarse, a cepillarse A cepillarse los dientes ¿Cuál es el que quieres, amarillo, rojo o verde? Mi cepillo es el azul Quiero comer, quiero comer Tengo mucho, mucho hambre Una fruticha roja Una banana amarilla O más verdes O mi naranja Oh, oh, oh ¡Quiero todos! Bebe, bebe Sí, hermano Comiendo dulces No, hermano Diciendo mentiras No, hermano Abre tu boca Abre tu boca Hija, hija. Sí, papá. Comiendo galletas. No, papá. Diciendo mentiras. No, papá. Abre tu boca. Ja, ja, ja. Ups. Papi, papi. Sí, mamá. Comiendo pizza. No, mamá. Diciendo mentiras. No, mamá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Uuuh. Mami, mami. Sí, papá. Comiendo rosquillas. No, hija. Diciendo mentiras. No, bebé. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Uuuh. Hora de sentarse a comer. Hay rosquillas y galletas también. Tengo pizza. Y dulces. Y unos snacks. Guárdenme a mí. Nos encanta compartir. En familia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude a ti. Si estás triste, 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 dibujú. 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 Si tienes miedo, 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 sacúdete Si tienes miedo, 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 sacúdete Si tienes miedo, 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 sacúdete, sacúdete Si tienes miedo, 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 sacúdete Y estás enojado, enojado, zapatea Si quieres a todo el mundo baila así Si quieres a todo el mundo baila así Si quieres a todo el mundo baila así, baila así Si quieres a todo el mundo baila así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la fiebre se irá Con estos panitos te refrescaré Acuéstate que te limaré Pobre bebé No te encuentras bien Tengo mucha tos Papi me sanará Toma este remedio Voy a descansar Y ya mañana Estaré mejor Mi pequeñito Estás mejor Te ves contento Y juguetón Siempre recuerda Que al enfermar Mamá y papá Te cuidarán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alte ven! ¡Gracias!